... Organizado por el gobierno de Chubut a través del área de turismo, anoche en la sede del Automóvil Club Argentino en Buenos Aires, se realizó el lanzamiento de la temporada invernal denominada Experiencia Chubut. Estuvieron presentes el gobernador Das Neves, Mariela Blanco de Turismo Provincia y el intendente de nuestra ciudad. Ah, impresionante, la verdad que como uno ha estado en otras, esta ha sido muy especial, muy creativa, esto demuestra la esencia de nuestra gente, la gana de querer mostrarnos porque tenemos con qué mostrarnos, qué mostrar, todavía hay mucha gente que ni siquiera en Argentina conoce nuestra realidad. Tratamos de acercarnos de esta manera en Capital Federal, agradecemos la verdad una concurrencia muy importante de medios nacionales, a alguna gente de la cultura que también después ha difundido en las radios hoy. Muy contentos por la gran convocatoria a este evento especial, innovador, que quisimos hacer el gran lanzamiento de todo lo que es la oferta turística de la provincia de Chubut, con esta cuestión de involucrar todos nuestros sentidos, que realmente sea una experiencia sensorial y que verdaderamente los tiente para que vengan a visitar la provincia. Contanos un poco qué participación hay, qué sectores están participando hoy. Bueno, tuvimos en cuenta a los sectores que tenemos que...